Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para hacer el análisis de Conan, o sea Kakuzu, vete un poco por ahí Así que vamos a empezar, como siempre pediros disculpas, estoy más liado que nunca con el tema del Master Y por eso estoy tardando tanto en subir los vídeos, pero no os preocupéis, tendréis estos vídeos Tendréis el análisis de Conan, el análisis de Kakuzu Y tengo pensado subiros un análisis de todos los personajes que me he ido dejando durante los últimos meses Al fin y al cabo han sido bastantes, creo que han sido Choji, Sakumo, Indra y creo que me estoy dejando uno por ahí Que estoy seguro que no analicé Así que posiblemente los recoja todos en un mismo vídeo muy rapidito porque son personajes al fin y al cabo todos ellos free to play Y sí que es cierto que hay alguno de ellos que tiene su gracia pero por norma general no destacan en nada Con lo cual haré un pequeño análisis general, muy muy general de dichas cartas y luego ya nos pondremos al día Pero bueno, como mencionaba he estado muy liado, a partir de la semana que viene, de esta que entra no, de la siguiente yo creo que volverá todo un poco a la normalidad Así que no os preocupéis, me falta subir guías del evento de Kaguya que ya me lo pasé en directo De hecho si queréis ir a echarle un ojo pues tenéis el bot del directo en el canal de Twitch que lo tenéis en la descripción Así que si queréis ver como me lo pasé pues lo tenéis ahí E insisto que si queréis ver cualquier guía en cualquier otro canal, yo no me especializo en guías así que id a cualquier otro canal Es que ya no sé quién sube guías, es que no veo guías gente Pero sé que los youtubers de día de hoy importantes por así decir, del habla inglesa son Rokage, Shiny y poquitos más Sinceramente no conozco, no conozco más youtubers Con lo cual, echarle un ojo a sus canales y si tienen guías de Kaguya que os puedan servir, adelante Yo quizás suba la mía, pero sin ningún tipo de presión, ya os digo que no me gusta hacer guías porque no me llama la atención En fin, después de este momento absurdo en el cual he repetido algo que repito siempre pero que luego la gente parece que no se entera Vamos a hablar de Conan, nuevo personaje de banner estándar, banner normal, de estos que aparecen por así decir, de forma random de vez en cuando El último, no sé si fue Nagato, el último personaje que apareció así de forma random, un Nagato body Puede ser que me esté equivocando y que me esté dejando, no, fue un Sai, fue un Sai Y en este caso tenemos un banner en el cual por 90 perlas vamos a tener el personaje sí o sí conseguido Sí o sí lo vamos a poder sacar por solo 90 perlas No recomiendo para nada gastar perlas en este tipo de banners A pesar de que, bueno, si quieres el personaje, si quieres el personaje literalmente es la mejor opción para sacarlo Pero ya sabéis cómo funciona esto, a partir de este banner, a partir de este banner en el que aparece esta Conan En el siguiente ya aparecerá Conan, ya sea banner de Blazing Festival, ya sea banner de Blazing Bass y ya sea banner de cualquier otra cosa Este tipo de personajes se introducen en la pool de personajes directamente Con lo cual yo no tiraría en este tipo de banners a no ser que sea tu personaje favorito y que quieras todas las conas del juego Pues bueno, inviertes 90 perlas y sí o sí te las sacas y ya te quitas de problemas Pero en este tipo de banners yo solo recomiendo tirar si os gusta demasiado el personaje No por nada más, no creo que sea worth Porque al fin y al cabo, como os mencionaba En el siguiente Blazing Bass podéis tirar, muy seguramente, quizá en el siguiente no Pero bueno, al siguiente sí o al Blazing Festival Podéis tirar y esta carta os puede salir sin ningún tipo de problema Y tenéis opciones también de que os salgan ciertas cartas, ya sea de Blazing Bass o de Blazing Festival Más interesantes que una carta estándar de banner Con lo cual, bueno, esa es mi recomendación Luego, haced lo que queráis Empezamos como siempre con el análisis del arte Que sinceramente me ha decepcionado mucho Yo sigo esperando ciertas cartas Y es que ya me canso de decirlo también en todos los vídeos Que yo quiero buenas cartas de algunos personajes Buenas cartas de Conan, buenas cartas de algunos Akatsuki Ya sea Kakuzu, como el personaje que es el personaje que analizaremos mañana Ya sea Hidan, ya sea Zetsu Es que hay un montón de cartas que están desaprovechadas Y que deberían tener cartas de Blazing Festival Un Choji, un Rock Lee No sé gente, es que sí que es cierto que el Blazing peca siempre Del hecho de repetir mucho el abusar de ciertos personajes como cartas importantes Ya sabéis Sasuke, Hitachis, Minatos, Naruto, Madaras, Kaguya, Hashiramas Es lo que hay y es comprensible Pasa en otros juegos, obviamente Cuando estás jugando un juego de Dragon Ball vas a querer Gokus y Vegetas Como mucho Gohan, Strunks y poquito más Pero, bueno, yo creo que siempre hay... Debería haber un equilibrio en cierto modo Y yo hay cartas que echo de menos Y en particular quiero una carta Blazing Festival de Conan Y yo creo que una carta Blazing Festival de Conan habría sido increíble Con este preciso arte, bastante más cuidado Con más animaciones por detrás Con lo que sea, no sé Porque la animación de la Ultimate de esta carta Se merece una carta Blazing Festival La del Jutsu La del Jutsu es una auténtica vergüenza Pero en particular me parece que la carta, la Ultimate Sí que se merecería tener una carta en mejores condiciones Igualmente, insisto, espero que en un futuro Aparezcan este tipo de cartas Y ya sabéis que los señores de Blizzard De Blizzard, madre mía Me acabo de saltar el launcher de Blizzard Y ya me estoy liando Los señores de Gris parece ser que son adictos A sacar un personaje random Un personaje de evento, un personaje tal Y luego de repente, a las dos semanas Te sacan otra vez ese mismo personaje en Blazing Festival Pasó con Hashirama, pasó con Kaguya Pasó con varios personajes Ha pasado muchísimas veces Es algo que nunca entenderé El arte de la carta está chulo Pero, pues, un arte de Blazing Festival Tendría muchísimo más detalle Y estaría muchísimo más cuidado Se nota que no Se nota que es una carta de banner estándar Las cosas como son Pero bueno Pasamos como siempre con las estadísticas Disculpadme si hay algún tipo de error Ya sabéis que Anton Labs Ha dejado de liquear información Con lo cual He tenido que buscar la información de otra forma Y a pesar de que creo que es fiable Pues creo que Bueno, puede haber algún que otro fallo Sobre todo por el hecho de haber cambiado De forma de traducción Así que, como mencionaba Pues, disculpadme si hay algún tipo de fallo Es de Elemento Wisdom Y tiene las siguientes estadísticas 1982 de vida Y 1930 de ataque En este caso Con las pildoritas a tope puestas Gente Rango corto Rango corto Rango corto Puede ser que me esté equivocando con esto Así que vamos a chequearlo En un segundito Porque esto sí que es cierto Que creo que no lo he mirado Es rango medio ¿Veis? Es que yo Yo sé que cuando Cuando no he modificado algo en el overlay Algo pasa Algo pasa Pero bueno Volvemos ahora sí que sí A la versión japonesa Que ya sabéis que Esta carta aún no ha salido En la versión global Pero bueno Es de rango medio Y el coste es de 56 a 28 Con lo cual es una carta Que me parece muy interesante Ya sabéis que las cartas De Wisdom O Bravery Que lleguen a menos 28 de coste A mí siempre me llama muchísimo La atención Y esta en particular Pues bueno Está bastante bien Para hacer daño en área Con lo cual Bueno Puede ser una carta muy interesante A la hora de tenerla Full dupes El problema Ya sabéis Para tenerla a 28 de coste Tenemos que tenerla a full dupes Y eso es complicado Bastante Bastante complicado Pero bueno Pasamos con la field skill Tenemos la siguiente field skill Una field skill doble De 10 a 20% De reducción de daño Y de 10 a 20% De esquivar un ataque Una field skill de estas doble En el caso de que Podamos esquivar el ataque Perfecto Y en el caso de que No podamos esquivarlo Pues vamos a hacer Que nuestros personajes Aliados cercanos Vayan a recibir un daño reducido Así que Ni tan mal Y por otro lado La body skill haría exactamente lo mismo Pero con valores fijos Y para el personaje Que esté encima De esta Conan Que no penséis mal gente De verdad Sois muy mal pensados Pero bueno Cualquier personaje Que tengamos en la fila de arriba Y Conan esté debajo Va a gozar de Es que ya Lo siento De verdad Va a tener Un 20% De reducción de daño Y un 20% De probabilidad de esquivar Que como mencionaba Puede activarse el esquivar Y en el caso de que No se active el esquivar Pues tendremos esa reducción De daño Así que Perfecto Pasamos con el tema Jutsus Que obviamente Me han parecido chulos La ultimate Pero es que el Jutsu Es una vergüenza Las cosas como son Aquí tenemos una mecánica Muy similar a la de Kaguya Muy bueno Muy similar No es exactamente La misma mecánica Que la de Kaguya Así que ya sabéis Que suelen hacer Este tipo de pruebas Lo suelen poner en 4 o 5 personajes Que salgan prácticamente seguidos Y luego si ven que la mecánica Mola Pues la siguen O que es interesante Como tal Y les ha gustado Como se ha implementado En el juego La siguen implementando En cartas futuras Y bueno Esta es una de las Nuevas mecánicas implementadas Cuando tiras el Jutsu Te aumentas el daño Contra un elemento En particular Así que Ni tan mal Y también veremos mañana Muy importante La carta de Kakuzu Porque tiene una mecánica Que sí que es Más novedosa Que cualquiera de estas Por no decir que es Nueva Es totalmente nueva Pero bueno Por 7 de Chakra Un problema Un problema bastante gordo Y es que como luego veréis Tenemos estos dos primeros dupes Que reducen La cantidad de celdas de Chakra Que vamos a tener en el personaje 7 y 14 Que van a poder pasar a ser 5 y 10 Pero de primera 7 y 14 Son muchísimos costes de Chakra Muchísimos turnos Y no mola absolutamente nada Pero bueno Ahí estaría 7 de Chakra Que luego pasarían a ser 5 En el caso de que tengamos Los dos primeros dupes Tampoco he puesto los hits Así que vengo enseguidita Voy a comprobarlos Y continuamos Ya estamos por aquí de vuelta Como había mencionado Nos habíamos quedado en los hits 7 de Chakra Haciendo 5 hits Hace 4 portoataque A todos los enemigos Y aumenta el daño Contra Bravery Durante 3 turnos Un 10% Ya sabéis que con Kaguya Tiene una mecánica Más interesante Por el hecho de que Bueno Es bastante más El daño que te aumenta Es contra Bueno Aquí sí que es contra El elemento rival Obviamente Es una mecánica interesante Pero sí que es cierto Que solo un 10% No llama la atención Luego si los taqueas Es simplemente un 20% No vas a poder tirar Más de 3 Jutsus seguidos Ni de broma Pero bueno Sin más Vamos a ver la animación De Jutsu Que cuanto antes Nos la quitemos de encima Mejor gente Porque ya os digo Que esta animación De Jutsu Es súper súper good Pero bueno Vamos a verla Wow Increíble Pero bueno A mi parecer La ultimate La animación de la ultimate Sí que está a la altura De una carta Que podría ser perfectamente Blazing Festival No quizá Al tope Porque últimamente Las animaciones Ya os he dicho Que me gustaban bastante Y bueno Esta puede ir Por un buen camino Pero creo que podría ser Incluso mejor Entiendo que en el caso De que sea mejor Sería una carta De Blazing Festival Pero bueno Ultimate por 14 de chakra Que serían 10 Si tuviésemos los dupes 9 por tu ataque A todos los enemigos Que golpea a todo el mapa Absolutamente todo el mapa Y aquí viene una De las mecánicas interesantes Sobre todo para un equipo De 1928 de coste Tenemos cartas Que eliminan barrera Como puede ser el Naruto Bueno No sé si la elimina O la ignora Pero bueno Ya sabéis que este tipo De mecánicas Son muy interesantes En según que eventos Elimina barrera Elimina perfect dodge E ignora sustituciones Muy importante Ignorar sustituciones Pero también muy importante Las otras dos cosas Eliminar barrera Y eliminar perfect dodge Esto es muy interesante Dado que Bueno El hecho de que podamos Quitar esos efectos alterados Del rival Puede hacer que nuestras cartas Que no tengan esa mecánica Puedan golpear Así que muy interesante Vamos a ver la animación Del ultimate Que como os he mencionado Golpea absolutamente todo el mapa Y la animación está chula Está en particular Yo creo que está bastante nice Insisto que creo que podría ser mejor Pero creo que En el caso de que llegue a haber Una animación mejor De esta Conan Más cuidada Mucho más cuidado Porque creo que puede estar Mil veces más cuidada Pues será de una Conan Blazing Festival Llegar algún día Por favor De verdad Yo creo que Que van tocando Ya la innovación Un poquito de innovación Gente Espero que el próximo Blazing Festival Sorprenda Porque últimamente No sorprende nada El Blazing Así que nada Pasamos con el tema Dupes Como os mencionaba Muy importante Sobre todo estos dos Primeros dupes Cartas de 7 Y de 14 De chakra En 2020 Omega Lul Gente Esto no se usa ya Esto no se puede utilizar Luego tendríamos El tercer dupe Que haría que empezásemos Con ultimate directamente Pasaríamos a tener 10 de chakra En el primer turno De la misión Así que está muy bien Para eventos En los cuales Nos tengamos que enfrentar A un primer mapa Muy complicado En el cual vaya a haber Muchísimos enemigos Y queramos quitarnos Al menos A bastantes de ellos De encima Así que muy interesante Este dupe Y luego tendríamos por aquí Estos dos dupes Que aumentan El multiplicador De la ultimate En uno Así que Ni tan mal Pasaríamos de tener Este Por 9 era Correcto Un por 9 Pasaríamos a tener Un por 11 Así que No está absolutamente Nada mal Pasamos con la afiliación Con las 5 skills Única afiliación Con los Akatsuki Cuando sinkeamos Con wisdom Tenemos un 15% Resistencia al sellado Y cuando sinkeamos Con Akatsuki Exactamente lo mismo 15% De resistencia Al sellado Cuando digo sellado Sin especificar Es sellado De jutsu Y por último Estadísticas de pvp No la vamos a utilizar Ni de broma Pero bueno 197 de velocidad máxima 3.394 de ataque Y 25.000 Esto lo he puesto mal ¿Veis? Es que soy subnormal Es que no tiene más HP final Si es que es tan sencillo Como sumar gente Creo que lo que no he hecho Ha sido correcto Ha sido equivocarme A la hora de poner un número Pero bueno 35.622 de vida Es inviable Es totalmente inviable Corre menos Que yo que sé Que un señor con bastón Igualmente no corre menos Que el Jiraya Ya lo vimos en el torneo Ese Jiraya Bravery Que algunas personas Tuvieron que utilizar En sus equipos Pero bueno Es totalmente inviable Gente De hecho Los Jutsus Mejoran un poquito Pasamos de un 4 A un 4.2 Y pasamos de un 9 A un 9.5 Que ya sabéis Que la ultimate Pasaría a ser Si tuviésemos todos los dupes A un 11.5 Pero es que es inviable O sea No vas a tirar una ultimate De 10 En el pvp Nunca Y en el caso De que tienes el Jutsu Pues no vas a hacer Absolutamente nada De verdad No vale esta carta Para pvp La carta en general Me mola Como carta en menos 28 De coste Wisdom Puede ser muy Pero que muy interesante De hecho Puede ser quizá De las mejores En cuanto a temas De daño A realizar Pero bueno Quizá creo que Requiere de demasiados dupes Sobre todo estos dos Estos dos son prioritarios El tema de que Quieras hacer más daño Pues me parece ya Innecesario Supongo Pero estos dos dupes Son necesarios Y obviamente Si lo quieres llevar En menos 28 De coste Tienes que tenerlos todos Que es también uno de los problemas De esta carta Así que nada Hasta aquí el análisis Este está Conan Está bien Ya os digo Pero como os he mencionado Al principio del vídeo Yo no tiraría en un banner En el cual No hay cartas de Blazing Festival Ni de Blazing Bus Porque esta Conan Aparecerá a partir de ahora En absolutamente todos los banners Nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Como sabéis Ya podéis darle Un pedazo de like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!